Paraguay, un país con un área de 407.000 kilómetros cuadrados que se caracteriza por dos regiones, la oriental y occidental. En la región oriental de Paraguay se encuentra una zona muy rica en recursos naturales que es aprovechada en su máximo potencial, contribuyendo al desarrollo de este país. La diversidad de los productos elaborados en esta región es suficientemente amplia para satisfacer las necesidades de diferentes y exigentes mercados. Uno de sus mayores potenciales es la producción de soja. Esta actividad es la número uno de la región y cada año supera su propio récord. Al mismo tiempo se cultivan trigo, maíz, canola, girasol, algodón, entre otros, haciendo de esta zona una de las más productivas del país, exportando un gran volumen a los países del Perco Sur y Asia. Paraguay, al mismo tiempo, la ganadería ocupa un lugar elemental en la economía de la región, la cual dispone de ganado bovino, porcino y equi. Además, estos establecimientos cuentan con una excelente genética para alcanzar un producto final de óptima calidad. No podemos dejar atrás la ascendente piscicultura realizada en esta misma zona, con la cría de peces de diversas especies cultivados por especialistas para el deleite del consumidor final. Por otra parte, encontramos la utilización de maderas. Esta industria origina productos con una fina terminación que posteriormente son exportados a Europa y Estados Unidos. La región, además de ser rica en recursos naturales y en producción, también hospeda a diversas culturas y nacionalidades, formando un crisol de razas y tradiciones. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Paraguay es uno de los integrantes del MERCOSUR que cuenta con una enorme cantidad de energía generados por dos potentes hidroeléctricas y una ubicación estratégica para la comercialización de los productos dentro del MERCOSUR. A todo esto hay que agregarle que Paraguay cuenta con incentivos especiales para los inversionistas, la legislación que contempla las industrias a través de la ley de maquina. Resultado de un potencial desarrollo en esta región es el esfuerzo de aquellos pioneros que vinieron a trabajar la tierra y formaron grandes cooperativas que hoy día son sinónimos de garantía en credibilidad y crecimiento. Somos una comunidad que crece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!